Han pasado ya los años, desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perteneces Han pasado ya los años, desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perteneces Que para siempre me perteneces Amarte es un placer, no es cosa de ayer, no Y te amo tanto como la primera vez Mamá que es un deleite No fue cosa de suerte, no El encontrarte en el camino y entender Que para siempre me pertenece Que para siempre me pertenece Que para siempre me pertenece